Música Buenos días, empecemos entonces. Lo primero es, ¿qué es la tragedia? ¿Qué entendemos por tragedia? Para hablar de la tragedia vamos a hacer uso de un texto publicado en el año 1911 de un filósofo húngaro muy influyente en todo el siglo XX que se llama Georgi Lukács en un texto que se llama Metafísica de la Tragedia. En Metafísica de la Tragedia Lukács explica que la tragedia hace parte del drama y junto con la comedia compone sus dos polos. El drama teatral se va a expresar mediante la comedia y mediante la tragedia. Y en esos dos polos no solamente se va a dar la materialización del mundo del teatro sino que esa explicación dramática que se pone en escena por medio de los actores hace parte también de la condición humana. En ese sentido, lo que Lukács va a explicar es que la tragedia es la manera más sublime de vivir la vida, que no hay una existencia plena y realmente honesta con su tiempo y con su cuerpo que la tragedia. Una vida sin tragedia va a ser una vida de rebaño, va a ser una vida de sumisión, va a ser una vida de copia y de obediencia. El sentido trágico ofrece la posibilidad de la autenticidad. Pero claro, esto tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que no hay tragedia sin muerte. No hay tragedia sin límite, sin riesgo, sin aventura. Dice Lukács, la vida es una anarquía. Nada se cumple en ella y nada llega a su fin. Siempre se mezclan nuevas voces y todo lo confunden en el coro de las que sonaban antes. Reconocer la tragedia en el sentido de la vida humana es reconocer la imposibilidad de ningún orden. Esto tiene mucha resonancia con películas, por ejemplo, como el extraño caso de Benjamin Button o el efecto mariposa. En donde básicamente una tesis transversal es que siempre estamos expuestos al azar. Y como estamos expuestos al azar, es imposible pensarnos un orden. Un orden que guíe, que secuencialmente nos ofrezca certezas y seguridades. Porque realmente no las hay. Más adelante va a decir Lukács de nuevo La vida es para poder vivir algo hasta el final. La vida nunca se une completamente. Y hasta el final la vida es el ser más irreal y menos vivo de todos los imaginables. Solo se la puede describir mediante negociaciones. Ser conscientes del sentido trágico que habita, digamos, nuestra vida cotidiana es ser conscientes de que nunca va a haber una meta totalmente alcanzable. Y esto precisamente es una de las principales características de la tragedia. Cuando logramos algo y creemos que lo poseemos y creemos que el objetivo se ha cumplido, inmediatamente llega el deseo de la insatisfacción. Llega la emoción de la soledad. Y necesariamente necesitamos volver a alimentar nuestro espíritu para obtener algo más. Esa permanente insatisfacción es una de las características de la tragedia, pero también una de las características de la misma humanidad, de la misma manera en que llevamos nosotros nuestras relaciones sociales y nuestros proyectos individuales. Referente a la historia, ¿qué nos dice Lukács de la tragedia y la historia? La relación entre historia y tragedia es una de las paradojas más profundas de la forma dramática. Aristóteles dijo, el drama es más filosófico que la historia. Y nos diríamos nosotros, ¿acaso no es la historia misma un gran drama? Un gran drama colectivo que transita por el tiempo. La tragedia entonces nos lleva a los límites. Nos muestra que nada tiene un orden establecido. Que estamos imbuidos en el azar. Y que estamos proyectados hacia una aventura constante de la cual no podemos evitar. Y eso nos angustia. ¿Por qué nos angustia? Porque nos lleva a hacernos preguntas un poco complicadas, ¿verdad? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasará con mi vida cuando esté viejo? Preguntas como, por ejemplo, ¿estaré o no solo en mi vida? La preocupación por el tiempo y la imposibilidad de saber qué pasará en ese tiempo es una de las características del pensamiento trágico. Entonces, el tiempo tiene una relación directa con la tragedia en tanto es el enemigo principal, pero el cual no se puede evitar. Y la tragedia hace parte de toda la existencia humana. No hay posibilidad de vivir una vida plena sin sentido trágico. Sin sentir esa inestabilidad constante. Esas arenas movedizas que nos hacen saltar de lado a lado. Porque la tragedia lo que hace es movilizar. Movilizar el cuerpo, movilizar el alma. Movilizar los deseos que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Por eso, uno de los principales riesgos que tiene la tragedia es la muerte. Porque cuando el sujeto se encuentra en el límite máximo, ese límite máximo pondría en riesgo su vida. ¿Verdad? En segundo lugar, hablaremos de una anécdota muy bonita de un escritor colombiano que se llama Juan Gabriel Vázquez. En una entrevista del año 2012, Juan Gabriel Vázquez, novelista y un intelectual de la cultura muy conocido en Colombia, dijo en una entrevista que el poeta irlandés William Yates afirmó algún día que cuando el hombre tiene un conflicto consigo mismo, escribía poesía. Y cuando el hombre tiene un conflicto con los demás y con el mundo, escribía ensayos y escribía novelas. ¿Sí? Esto es para dar el paso a la siguiente parte y es el arte como una expresión de unos conflictos eternos, permanentes, inseparables de la propia vida. Solamente hay arte cuando hay conflicto entre el artista y el mundo, entre el artista y su propia existencia. Cuando al mirarse al espejo no reconoce lo que ve. Ahí aparece la semilla del arte. ¿Bien? En ese sentido, vamos a intentar hacer el paso a la segunda parte que es la relación del arte con la tragedia. Y la relación del arte con la tragedia nos lleva a comprender que en el arte se expresa el sentido trágico en esa insatisfacción permanente y en esos finales trágicos de las obras de arte. Hablemos de la literatura. Para no ir más lejos, hablemos de ejemplos de novelas, de ejemplos de grandes obras de la literatura que nos muestran esta relación de la tragedia. La primera va a ser El Principito. El Principito es tal vez la obra maestra de la literatura universal, después del Quijote. El Principito es una obra no para niños, no tiene género, no tiene edades, porque su tema principal precisamente va a ser el destino y la existencia. No el destino como una ruta que debamos seguir, unas flechas que nos digan a dónde tenemos que ir, sino el destino como el lugar de llegada. Porque ya dijimos que lo que hace la tragedia es mostrarnos el límite, empujarnos hacia los límites. ¿Verdad? ¿Qué pasa en El Principito? En El Principito se dan varias características del pensamiento trágico. Primera característica, solamente se puede saber cuánto se ama cuando se aleja del ser amado. El Principito solamente comprendió el amor que tenía por la rosa cuando estaba lejos de ella. Vean el sentimiento de insatisfacción, puro sentido trágico. Segundo, El Principito solamente puede volver a estar con su rosa cuando muere. La muerte lo llevará de nuevo a estar con su rosa. Y es como termina la novela, ¿no? Cuando la serpiente lo muerde. Sentido trágico que explota en toda la novela. Segundo, Crimen y castigo. Bueno, El Principito fue publicada en 1951. Crimen y castigo va a ser un poco más vieja. En 1866, de Fyodor Dostoyevsky, escritor ruso. El Principito, pues, de Antoine de Saint-Exupéry, francés. Crimen y castigo, pues, nos va a llevar a la tragedia íntima de un sujeto que después de haber cometido un crimen, no se encuentra con el mundo. No se puede conciliar. No se puede sentir tranquilo para salir al aire libre, para mostrarse en la luz del día. Permanece en las penumbras, permanece en las tinieblas, se esconde. Nadie lo ha acusado. Nadie ha visto su crimen. Pero aún así, él no puede vivir tranquilo. Es el sentimiento trágico del asesino que se arrepiente. Tercer ejemplo, El Quijote. El Quijote es, tal vez, primero es la novela maestra de la edad moderna, pero El Quijote nos muestra, precisamente, el conflicto del hombre con un mundo. El sujeto incomprendido. El sujeto que no se encuentra ni con el lenguaje, ni con el tiempo, ni con la historia. Como no se encuentra con ese sistema de mundo que tiene frente a sus ojos, entonces aparece la figura del loco, del loco quijotesco, que se va a buscar aventuras, pensamiento y sentido trágico. De un Sancho que lo mira y se pregunta, ¿qué pasa contigo, Quijote? ¿Estás aquí o no estás? ¿Te sigo o no te sigo? Y Sancho sigue a Quijote porque le muestra otro mundo, le muestra el mundo de la tragedia. Y se da cuenta que la cordura es decadente. Y nos aleja del sentido trágico, nos aleja de la aventura, nos aleja de los límites. Nos aleja de la posibilidad de ser otras cosas distintas, como un Quijote. Y el último cuarto ejemplo sería Romeo y Julieta, obra emblemática de la literatura de William Shakespeare, inglés. Y aquí el sentido trágico no tiene más explicación que decir que el amor verdadero solamente se puede consumar y solamente se puede realizar en la muerte. Si Romeo y Julieta no hubieran muerto, si no se hubieran suicidado de la forma trágica y cómica en que sucedieron sus muertes, no tendríamos tragedia en Romeo y Julieta. Si Romeo y Julieta se hubieran casado, hubieran comprado una casa, hubieran tenido hijos, el sentido trágico hubiera desaparecido. Porque no se llegó al límite, porque no se encontraron, digamos, con su verdadero destino. Bueno, estas cuatro obras literarias de la cultura universal tienen en común que todas hacen uso de la tragedia para explicar sus tramas narrativas y para explicar la riqueza de la vida humana y de la necesidad que tenemos de movilizarnos y de convertir nuestra vida en una gran tragedia, en una tragedia que nos libere, que nos saque de la rutina, que nos saque de lo mismo, de la vida corriente, del mundo de la obediencia, que nos permita ser sujetos creativos y sujetos críticos y sujetos solidarios y que sospechen de las informaciones que nos dan, de las leyes que nos gobiernan, de los valores que nos dicen cómo comportarnos. Esto en términos educativos tiene una gran riqueza, porque precisamente es fortalecer la divergencia sobre la convergencia, lo que en pedagogía se llama el pensamiento disruptivo. Favorecer el pensamiento disruptivo es decirle al estudiante que piense por sí mismo, que cree y que crea en lo que hace. Arte y tragedia en Colombia Para hablar del arte y la tragedia en Colombia vamos a hablar de dos ejemplos, dos espacios diferenciados que van a ser la novela y el cine. En cuanto a la novela tenemos dos ejemplos, entre muchos otros que se pueden tomar. Aquí simplemente estoy extrayendo casos concretos como para ponerlos de ejemplo y poder explicar la importancia de la tragedia y reconocernos como sujetos trágicos a la hora de pensar nuestro futuro. Aquí no estoy planteando un pensamiento pesimista, no estoy sugiriendo una vida sin sentido, todo lo contrario es la búsqueda de sentido, es el deseo por vivir, por acompañar y por comprometernos con el mundo que nos rodea, lo que nos hace verdaderos sujetos trágicos. En cuanto a la novela, vamos a hablar de novela y de cine en Colombia para relacionar arte y tragedia. El primer ejemplo es una novela publicada en 1952 que se llama El Cristo de Espaldas, publicada, escrita por Eduardo Caballero Calderón, un sujeto perteneciente a la burguesía colombiana, a la oligarquía, hace parte de los López Caballero, familia liberal. Pero esta novela es muy interesante porque en El Cristo de Espaldas Eduardo Caballero Calderón nos va a contar la historia de un sacerdote recién ordenado, digamos graduado del seminario, que le ofrecen una vida tranquila, le ofrecen ser profesor en el seminario, le ofrecen ser ayudante de los obispos que le dieron clase a él, le ofrecen una vida tranquila, le ofrecen la vida ausente de sentido trágico, diríamos nosotros. Pero este sacerdote toma una decisión radical y se va hasta el pueblo más olvidado de Colombia, un pueblo en Boyacá, va a narrar la novela, sin nombre. La novela cuenta la historia de dos pueblos, el pueblo de arriba y el pueblo de abajo, donde van a suceder miles de cosas. El caso es que el sacerdote escoge irse para el pueblo de arriba y nadie es capaz de convencerlo de lo contrario. ¿Cómo se le ocurre a usted dejar su vida tranquila? Dejar su vida cómoda, dejar su vida sin preocupaciones, irse a buscar el infierno. En la década de los 50, el país estaba atravesando por una fuerte violencia entre los dos partidos tradicionales, Partido Liberal y Partido Conservador. Una fuerte violencia, estoy hablando de masacres, estoy hablando de torturas, estoy hablando de desplazamientos muy fuertes entre los partidos liberales y conservadores, que no solamente van a ser los culpables de que haya guerra en Colombia, no los únicos, pero sí unos grandes responsables, sino que van a ser muy poco por calmarla y porque la violencia no se va a dar en las grandes ciudades, sino se va a dar en los campos. Y esta novela nos habla de esa violencia, la violencia rural del conflicto colombiano. El sacerdote llega con una misión muy bonita, él se concibe a sí mismo como un cristiano comprometido que va a hacer lo posible porque ese pueblo lo ame, lo quiera, pero se encuentra con un infierno, se encuentra con un infierno, se encuentra con asesinatos, se encuentra con corrupción, se encuentra con violaciones, se encuentra con falsedades, se encuentra con un pueblo dominado por dos caudillos, uno liberal y uno conservador, que han hecho del pueblo su empresa privada, y tienen ejércitos privados que controlan determinadas zonas. Precisamente, al finalizar la novela, el sacerdote se pregunta a sí mismo si Cristo le dio la espalda. La novela se llama El Cristo de espaldas. Estas novelas de las que vamos a hablar, voy a poner las fotos al final para que puedan ustedes ver las portadas, y digámoslo interesante porque es una invitación a que podamos acercarnos nuevamente a la historia, a la violencia y a la memoria colombiana a través de la literatura. Entonces, El Cristo de espaldas nos habla de ese sentimiento trágico en donde el sujeto se va buscando su destino, pero sabe que al buscar su destino, al alejarse de la vida cómoda, al salir de su zona de confort, lo que le tiene ante sí es una incertidumbre constante que lo atropella, que lo va a demoler completamente. Bien, el sujeto no muere en este caso. El sacerdote se desencanta del mundo. El sacerdote pierde gran parte de la fe que traía al inicio de la novela. Y al final se va del pueblo. Y nadie lo despide. Porque nadie lo va a extrañar. Y porque la novela solamente dura una semana. Unos cuantos días. Cada capítulo es un día. Desde que llega hasta que se va. Y cada día le van sucediendo distintas aventuras, distintos desencantamientos y distintas tragedias que lo van a pisotear de poco. Hasta que la última noche dice me voy. Me voy. El Cristo de espaldas de Bardo Caballero Calderón. Una novela muy interesante para acercarnos al conflicto colombiano de los años 50, pero también para rememorar el tema de la importancia de la tragedia. La segunda novela es una novela mucho más reciente, del año 2004, que se llama Delirio, de una escritora que se llama Laura Restrepo, residente ahora en Barcelona, España. Delirio ganó el premio Alfaguara, que es una de las grandes editoriales en el mundo de la literatura. Delirio nos cuenta la historia de Agustina. Delirio nos cuenta la historia de una mujer que se desprende del mundo. ¿Qué es un delirio? Un delirio es desprenderse del mundo, es irse para después regresar, o tal vez nunca hacerlo. La novela nos cuenta la historia de Agustina, una mujer que está delirando. su esposo llega después de un viaje de varios días y se encuentra con una mujer distinta a la que dejó cuando se fue. Y la novela cuenta qué sucedió en esos tres días. ¿Qué le pasó a Agustina? ¿Por qué es una mujer delirante? ¿Por qué es tan distinta a cuando se fue? Y la investigación que hace el esposo para identificar qué pasó y la voz de Agustina contando lo que le sucedió, nos lleva por una historia mágica que nos convoca a aceptar que el delirante, el loco está en un permanente estado trágico y que es necesario traerlos de vuelta porque la tragedia extrema lo que hace es expulsarnos hacia la irrealidad. ¿Sí? Al finalizar la novela, Agustina vuelve y su esposo le pregunta ¿Te gusta mi corbata? No hay un final más emocionante para una tragedia que un toque de humor negro, que un toque de comedia, como la vida misma. ¿Sí? En la novela delirio nos vamos a encontrar con una Agustina que como mujer y como sujeto protagonista de la historia le atraviesan todas las violencias del país. La violencia de la familia, la violencia del narcotráfico, la violencia de la corrupción, todas las violencias de Colombia van a estar atravesadas por Agustina, que es la protagonista del delirio y van a poder explicar por qué Agustina entró en estado del delirio, por qué se alejó del mundo, por qué ella no soportó más y por qué explotó de la forma en que lo hizo. ¿Listo? Entonces en la literatura tenemos El Cristo de Espaldas y Delirio de Laura Restrepo. Y el segundo campo para poder charlar sobre el arte y la tragedia en Colombia va a ser el cine. En el cine vamos a hablar de dos películas que ustedes van a encontrar en YouTube y que invito a que vean en esta cuarentena y en este confinamiento tanto colegas, compañeros, profesores como estudiantes para acercarnos a la dimensión del sentido trágico en la cultura colombiana. La primera es una película de 1986 que se llama Pisingaña. Pisingaña hace referencia a un hombre de un juego infantil, pero Pisingaña nos va a contar la historia de una niña una niña que desde el minuto uno de la película hasta el minuto final va a ser una constante de historia de sufrimientos de desconfianzas de violencias de vejámenes. La niña va a ser la expresión de toda la violencia colombiana. Una historia trágica porque ella va a ser desplazada pero después va a ser violada pero después va a ser explotada pero va a ser engañada hasta que al final va a optar por morir, por desaparecer del mundo. La desaparición voluntaria del mundo que es el suicidio. ¿Sí? La película nos habla de la violencia de los años 80 donde los primeros grupos paramilitares y la violencia del campo colombiano está más viva que nunca y como los campesinos son los primeros perjudicados. Esa es una niña campesina que le toca llegar a Bogotá después de que los grupos violentos asesinaron a su abuelo y quemaron su rancho y la violaron a ella y llega a una ciudad como Bogotá y se va a encontrar con una hostilidad tremendamente despreciable, violenta. Ahí va a volver a ser violada, va a volver a ser engañada, va a ser explotada y en menos de un par de meses esta niña va a perder toda la fe en el mundo. Pisa engaña, una película muy recomendada que, como toda buena tragedia, culmina con la muerte, con el límite final de aquel que no fue escuchado, ¿sí? De aquel que no tuvo la posibilidad para reconciliarse con su mundo. La segunda película es una película del año 2011 que se llama Todos tus muertos. Esta película es bien interesante porque la muerte en Todos tus muertos no está al final como límite, en el que se llega, sino está desde el inicio de la película que pasa en un pueblo, es un pueblo colombiano, como cualquier pueblo, en el que una mañana un campesino sale y afuera de su finca encuentra una montonera de muertos y se pregunta ¿quiénes son? ¿qué hacen los muertos acá? Pero no solamente eso, se va a dar cuenta que cuando llama la policía y cuando llama al alcalde nadie quiere hacerse cargo de esos muertos. ¿quiénes son esos muertos y por qué están ahí? Tal vez los muertos están ahí para expresar lo que son los vivos. Es decir, los muertos explican qué pasa en el mundo de los vivos. Nos vamos a dar cuenta cómo el alcalde, la policía son sujetos profundamente corruptos porque el pueblo se encuentran en elecciones en ese momento. Y entonces los muertos son una evidencia que no puede darse de conocimiento público. Pero a su vez el campesino exige que se los retiren. Pero también siente miedo porque en una parte de la película el campesino empieza a sentir que su vida peligra porque es alguien que sabe algo que no debería saber y es la existencia de un poco de muertos tirados ahí en su finca, ¿verdad? Entonces, la muerte no está como final. La muerte está como argumento que atraviesa toda la película. Una película muy recomendada. Las dos películas las encuentran ustedes en YouTube y se engaña y todos tus muertos. La última parte, entonces, la persecución de la tragedia en Stanislavos Zuleta. Bueno, ¿qué objetivo tenía todo esto? Tenía un objetivo central y es de utilizar la categoría de tragedia en términos educativos para comprender nuestra realidad y la necesidad de aceptar ese sentido trágico. ¿Sí? La necesidad de aceptarnos como una nación atravesada por la tragedia porque solamente la aceptación de la tragedia es lo que permite que podamos trascender hacia otro nivel de relaciones sociales. aquí hay una hipótesis muy problemática pero que voy a compartir con ustedes y es que lo que hemos tenido en Colombia no es un exceso de tragedia sino ha sido una imposibilidad de vivir la tragedia. Los medios de comunicación la misma el mismo sistema educativo nos alejan de la tragedia y como nos alejan de la tragedia terminamos acostumbrándonos a la muerte por eso la muerte en Colombia ya no es sinónimo de asombro por eso la violencia la violencia cotidiana la indigencia la pobreza la inseguridad ya nos parecen cuestiones cotidianas porque hemos perdido ese sentido trágico solamente una nación que acepta su tragedia es una nación que puede proponer proyectos históricos distintos voy a colocar solamente un ejemplo ustedes saben que Alemania fue el país digamos que protagonizó las dos guerras mundiales tanto la primera como la segunda tomó Alemania como protagonistas Alemania perdió las dos guerras mundiales la segunda guerra mundial fue una cuestión devastadora fue un traumatismo violento sin precedentes porque Berlín quedaba totalmente destruida porque la sociedad alemana quedaba totalmente desnudada y abandonada quedaba sin mitos quedaba sin utopías pero solamente la nación alemana pudo recomponerse a partir de aceptar su destino trágico en Berlín existe un gran museo de la memoria que se llama la topología del terror la topología del terror vamos a decir aquel lugar que expone lo que pasó en la segunda guerra mundial la topología del terror es un gran edificio en Berlín que funcionaba como el cuartel general el cuartel secreto de inteligencia de la policía secreta nazi este edificio va a ser el cerebro en ese edificio se van a firmar todos los desplazamientos de los trenes cargados de gente que iban a terminar en los campos de concentración en ese edificio se autorizaban las personas que iban a fallecer los hombres que iban a morir en la cámara de gas va a ser el lugar del terror de lo macabro de lo indecible de lo impenetrable hoy en Berlín ese edificio se llama la topología del terror es un museo de acceso libre en el que todos los ciudadanos que entren allí se van a encontrar con la historia del terror porque eso es la tragedia es hacer tocar la fibra del sujeto sensibilizar en lo más profundo generar emociones impactantes creo que aquí en Colombia nos hace falta eso porque nos hemos acostumbrado al terror a la muerte a la destrucción a la desidia a la indiferencia entonces un llamado creo yo es a reconocer nuestro sentido trágico para poder construir futuros distintos y para hablar de ese sentido trágico he traído al debate a un pensador a un filósofo colombiano fallecido hace varias décadas que se llama Stanislavos Zuleta Stanislavos Zuleta tiene dos trabajos que me van a permitir hablar sobre la necesidad de hacer de nuestra vida un sentido trágico y nuestra ciudadanía política como colombianos un sentido trágico también el primer trabajo de Stanislavos Zuleta se llama Elogio de la dificultad es un texto que ustedes pueden encontrar por internet un texto muy corto obligatorio para todos los estudiantes de bachillerato en Colombia elogio de la dificultad va a ser un llamado a despreciar lo fácil un llamado a desconfiar de lo sencillo un llamado a privilegiar la inestabilidad porque solamente cuando nos encontramos con la inestabilidad nos podemos movilizar como sujetos podemos aprender y podernos reinventarnos Stanislavos Zuleta va a colocar metáforas es decir nos gustan las relaciones seguras afectivamente hablando nos gustan los trabajos seguros nos gusta que nos digan que va a pasar por eso buscamos las religiones nos gusta que nos tengan en una zona de confort que la preocupación sea expulsada expulsar la preocupación expulsar la pregunta expulsar la duda y lo que hace elogio de la dificultad es decirnos no la pregunta la duda la incertidumbre es lo que precisamente necesitamos para construir proyectos juntos ¿si? para no esperar que nadie lo haga por nosotros como lo dijo muy bien el humorista Jaime Garzón nadie va a venir a salvar el país aparte de los hombres y mujeres que lo habitan nadie más va a venir a salvarlo elogio de la dificultad es es un homenaje a la tragedia como posibilidad creativa emancipadora y verdaderamente revolucionaria el segundo ejemplo que traigo para ustedes de Stanislav Zuleta es un texto muy corto que se llama sobre la guerra sobre la guerra es un texto de página y media en donde Stanislav Zuleta va a decir que solamente los pueblos que están preparados para aceptar sus múltiples conflictos y sus múltiples guerras son un pueblo preparado para la paz esto lo estaba diciendo claramente para la la sociedad colombiana como no hemos aceptado realmente lo que ha pasado en Colombia nuestras guerras nuestros sufrimientos nuestros muertos tal vez no seamos todavía un pueblo listo para la paz ¿si? cuando comprendamos y aceptemos eso que nos ha pasado cuando identificamos las responsabilidades cuando hagamos un compromiso histórico para que eso no vuelva a pasar podrá darse la situación para la paz pero todavía no todavía hay mucha indiferencia hay mucha negación y desafortunadamente los grandes medios de comunicación los grandes medios escritos y hasta nuestro propio sistema educativo colombiano nos permiten aceptarnos acercarnos como sujetos de una nación trágica ni aceptar la necesidad de buscar un mundo distinto por eso es tan valioso tener en Bogotá por ejemplo el centro nacional perdón el centro de memoria paz y reconciliación ¿si? la justicia especial para la paz solamente coloquemos el centro de memoria paz y reconciliación que queda en la 26 antes de la 30 al pie del cementerio central y la justicia especial para la paz que aparece con los acuerdos de La Habana son dos instituciones que van a tener en términos filosóficos un compromiso muy central es mostrarnos el sentido trágico de la sociedad colombiana no negarlo no acostumbrarnos no extraer la tragedia sino poder verla de frente entonces los materiales que he explicado frente al arte colombiano voy a exponerlos ahora finalmente en un par de diapositivas para que ustedes puedan acercarse a ellos y las películas piscingaña todos tus muertos están en youtube ambas gracias hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!